El pasado viernes 27 de enero ha sido publicada en el BOE la resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2023. Un año más, el principal motivo de queja planteado por FENADISMER junto al resto de asociaciones de transportistas a la DGT ha sido el incremento injustificado de días con restricciones a la circulación de camiones en vías estratégicas, afectando de forma importante al desarrollo de la actividad de los transportistas y, en consecuencia, al aprovisionamiento y traslado de las mercancías que demanda la economía española. Así, el campo de batalla ha estado, entre otros, en la propuesta inicial de incrementar a 11 domingos y festivos la prohibición de circulación de los camiones en la AP1 y N1 desde Burgos, en dirección a la frontera francesa, pese a ser una vía esencial para las exportaciones españolas. Finalmente, la DGT se ha visto obligada a rebajar a sólo cuatro los días restringidos en dichas vías, en concreto el último domingo de julio, la festividad del 15 de agosto y los domingos 20 y 27 de ese mismo mes. Por contra, la DGT ha decidido ampliar las restricciones en otra de las principales autovías radiales, en concreto la que conecta Madrid con Galicia, introduciendo una nueva restricción el miércoles y jueves de Semana Santa en la A6-AP6 de 121 kilómetros de longitud, entre San Rafael en Segovia y Tordesillas en Valladolid, justificándose en la alta intensidad de desplazamientos que se producen en ese tramo durante la Semana Santa. San Rafael en Segovia y Tordesillas en Valladolid. San Rafael en Segovia y Tordesillas en Valladolid. CC por Antarctica Films Argentina